El secretario de Fomento Turístico del Estado, Saúl Ancona Salazar, informó que ante las buenas expectativas, con la puesta en operación del Centro Internacional de Congresos en el 2018, se aliste un proyecto para que las casonas abandonadas en esa zona sean rescatadas por sus propietarios o en su caso venderlas a empresarios hoteleros o de diversos giros. El paso de Montejo va a tener una potencialización mayor a partir del Centro Internacional de Congresos que se abrirá ya el próximo año. Tenemos un censo, tenemos cuáles casas y todo lo demás. Aquí hay que ver cuál es el interés de los señores propietarios de las casas. Hay que recordar que el paso de Montejo es de las zonas de mayor plusvalía en la ciudad de Mérida y en el estado de Yucatán. Entonces sí hay que articular programas, pero no tanto programas de financiamiento, programas de comercialización donde sean los propios propietarios que estén interesados en volverle a dar vida a esas propiedades que tienen un valor económico bastante fuerte y que obviamente es una inversión también para ellos. Entre otros temas, indicó que el gobierno del estado le apostará también a la conexión aérea entre Mérida y Asia. Estamos preparándonos para esos beneficios del mercado asiático, no solamente China, está Corea. Aeroméxico ya va a tener un vuelo directo de Seúl a México que va a conectar directamente a los diferentes vuelos que tenemos a Mérida. Los vuelos de Tokio, la compañía ANA de Japón, solamente para que tengan una idea, los japoneses toman una semana de vacaciones y llegan de Tokio a la Ciudad de México y vuelan muchos a Mérida o a Cancún y hacen un circuito. Entonces yo creo que sí tenemos la capacidad. Por último, indicó que los números son positivos para el estado, que en el primer trimestre de este año se incrementó en un 7.7% la ocupación otolera en la ciudad, al pasar de 61.3% del 2016 a 66.1%. Con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.